Bueno, vamos a hablar un ratico de todo esto que está pasando con la familia Montaner, es impresionante la verdad y creo que arrancar el año 2021 con todas estas buenas noticias en la familia creo que es maravilloso, yo creo que uno se debe sentir muy contento de arrancar el 2021 con todas estas cosas que pasan en la familia Montaner, porque 2020 pues también a nivel musicales trajo muchas cosas bonitas y 2021 arranca con el pie derecho. Pero yo tengo una pregunta, ¿quién dirige esta orquesta de artistas a nivel música? Hablando de música, pues, ¿quién dirige semejante, semejante escuadrón de artistas? Pregunto yo. Marlen. Yo lo sabía, yo lo sabía, yo lo sabía y la he visto, la he visto por ahí en las redes sociales y la facultad además de la palabra que tiene, ¿no? Sí, es una maravillosa comunicadora, una forma hermosa de, aparte, cada vez que ella habla de fe, nos deja a todos con la boca abierta porque tiene una manera muy particular de expresarse y la gente que sigue nuestro trabajo, cuando la oye hablar a ella o la ve, se da cuenta de quién es la comandante de aquí, ¿no? Es impresionante. Y ella es la que los organiza y los cuadra, y les cuadra agendas y los pone al día en todo. Y se hace la que no, ella se hace la que no, la que la, tú sabes, pero ella como que pica despacito, pica pasito, como la llaman en Venezuela. Ok, muy bien, vamos a hablar de una, de una palabra muy poderosa que es la palabra amén. La palabra amén, de entrada ya es una palabra demasiado poderosa. Y, pues, por supuesto, hace parte de una canción que, en mi concepto, pues, además del éxito de la canción y de todo lo que involucra a la canción, pues, es una canción que tiene una letra que creo que a todos los seres humanos en este momento, independiente, si la estamos pasando bien o mal, si hemos tenido buenos momentos o no. Bueno, el 2020 nos dejó muchas cosas buenas y no tan buenas, pero creo que nos cae, en este momento, nos ayuda mucho porque siento que la necesidad de esperanza es latente en este momento en todo el mundo. Entonces, creo que nos cae muy bien esta canción porque nos llena de muchas cosas. Sí, sin duda. Pues, esto es una canción que no tiene que ver con la pandemia, pero que al final también tiene todo que ver, ¿no? Y, de hecho, cuando le íbamos a sacar Explota lo de la pandemia, nosotros decidimos echar para atrás y no sacarla todavía para que no pareciera una canción de pandemia o que nos estábamos tratando de aprovechar o cualquier cosa. Y amo mucho el tiempo que nos estábamos tratando de aprovechar. Y amo mucho el tiempo que escogió Dios para que esto saliera. Estaba supuesto a salir mucho antes, por cierto. Nosotros habíamos dicho, bueno, capaz y lo sacamos en octubre o por ahí. Y poco a poco, por una cosa u otra, o porque no se cerraba todavía cosas un poco más del negocio, de la industria, cosas así, terminó saliendo ahorita cuando salió. Y yo amo tanto que esto sea de esta manera, que se nota que fue literalmente hecho por Dios. Y amo ver todas las historias y los testimonios y la cantidad de gente que ha sido impactada por esta canción. Y amo ser parte de ella y el privilegio es inmenso de ser parte de una canción como esta. Me sorprende eso aún más porque uno podría pensar que la canción sí fue pensada para la pandemia. Entonces esto me sorprendió más porque los tiempos de... A veces uno pelea mucho con los tiempos, ¿no? Y quiere algo, quiere cosas y las quiere ya, ¿no? Y esto debería ser como aparentemente es en el orden de uno, ¿no? No, y cobró muchísimo mejor, más sentido. O sea, esto nació como una hermosa idea y un hermoso proyecto. Pero Dios tenía preparado algo más hermoso todavía. Y algo que iba a cobrar aún más sentido cuando saliera, ¿no? Es decir, capaz en su momento cuando queríamos que esto sucediera hace un año, que estábamos buscando que la canción saliera, capaz no era el momento que no hubiese funcionado de la manera o alcanzado la cantidad de gente que está alcanzando ahora, ¿no? Empezó como un proyecto bonito y con una muy buena idea y se convirtió en algo mucho más grande que eso. Y es porque había un sexto o séptimo integrante que es Dios, que es realmente el que estaba haciendo el verdadero plan de marketing detrás de toda la... Exacto. Y el mismo que escribió la canción. O sea, se encargó de escribirla, de cantarla, de interpretarla, de dirigir el video y el plan de marketing de absolutamente todo, ¿no? Maravilloso. Maravilloso. Quiero hacerle una pregunta a Ricardo, ya que está con nosotros hoy y con toda esta generación de talentos. Ricardo, le traslado unas palabras de Marlene que le he escuchado en alguna de las charlas que hay en tu corazón cuando ves todo lo que has creado y te hablo de todos estos músicos que están alrededor tuyo, tus hijos tan talentosos y ahora Camilo que se une a tu familia y yo pues tengo un poco la oportunidad de conocer a Camilo desde hace un tiempo y también conozco de su talento. ¿Qué hay en tu corazón, Ricardo? Bueno, una llenura enorme, por un lado. Por otro lado, siento que de nada sirve nada si no hay materia prima. O sea, puedes tener la mejor de las intenciones con tus hijos, pero de nada sirve, de nada hubiese servido el esfuerzo que uno como papá hace y lo incluyo a Camilo en el medio también. De nada sirve el esfuerzo como papá. Si no tienes la respuesta a través del talento y de la voluntad y de las ganas para hacer las cosas en la vida. Entonces, si tú me preguntas qué siento yo, bueno, yo siento una enorme llenura. Siento una gran satisfacción de saber que, sin lugar a dudas de no haber sido porque ellos forman parte del proyecto de mi primer sencillo, de mi nuevo disco, esto no hubiese llegado tan lejos. Pienso que el verdadero toque mágico de Amén lo dan ellos. Que estén ellos al lado mío cantando hace que la canción crezca de otra manera y le dé este toque pintoresco que tiene, que es capaz de estar en tres generaciones al mismo tiempo, en dos generaciones al mismo tiempo. Y eso es algo muy importante que no es fácil para un artista que lleva más de 40 años en el negocio. Entonces, llevo 40 años de carrera y después de 40 años estoy sonando en emisoras de radio que no son las naturales y que de alguna manera me siento infiltrado, ¿entiendes? En estilos, en emisoras de radio con estilos diferentes a lo que yo hago. No lo digo por tu emisora porque, gracias a Dios, es una emisora muy amigable con mi música. Pero siento que he logrado cosas que en solitario no hubiesen sucedido. Y me la estoy gozando y me la estoy disfrutando con mucha satisfacción. ¡Qué maravilla! Yo creo que uno puede casi que sentirse prudentemente como en la cima del cielo. Así mismo, literalmente. Hay otra cosa que me llama mucho la atención y ya dejamos a Ricardo para seguir hablando de todas las cosas que trae la familia. Hay una cosa que me llama mucho la atención, Ricardo, y es el amor que tú le profesas a tu esposa, Marlene. Y hay cosas que yo veo como no habría perfección en este paisaje si no estuviera ella. Y fíjate que, por ejemplo, Camilo le echa muchos piropos a Evaluna, incluso lo han cuestionado bastante. Y pareciera ser que eso se volvió un pecado, ¿no? Y esto me lleva a otro de los temas en los cuales estás el día de hoy. Y es lo que tiene que ver con, pues, de alguna manera la labor que estás haciendo para ayudar un poco en la paz en las redes sociales y como aquietar, pues, una serie de cosas que vienen sucediendo de agresividad. Yo veo el amor que tú le profesas a Marlene y me parece una cosa envidiable porque hubo un momento en el que pareciera que el amor, o expresarle el amor al otro, se hubiese vuelto prohibido. Incluso creer en el amor se volvió una cosa como, no, yo ya no creo en el amor. Al final creo que todos somos seres que queremos ser amados y amar. Entonces, eso me parece increíble y además profesarle el amor a la mujer me parece maravilloso. No, y honrarla y ponerla en el lugar que debe estar como parte fundamental de la vida de uno. O sea, ¿qué sería de mi vida si no tuviera yo la dulzura de mi esposa, la compañía? Mira, yo anoche tuve insomnio, ¿no? Pasé una noche de esas que uno puede decir noche de perro porque horrible. A la 1 y 20 de la mañana me desperté y no pude volver a pegar un ojo hasta las 5 y pico de la mañana. Y saber que tienes en dónde apoyar tu espalda, o sea, de las cosas más placenteras que puede haber o más que placer es otra cosa, de como cobijo. Cuando tú tienes una noche como esa y sabes que te vas arrimando un poco al medio de la cama y encuentras que ella te arropa con su brazo y con su pierna para que puedas conciliar el sueño y sentirte mejor. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿qué es lo normal? Lo normal es la indiferencia, lo normal es no pararle bolas a tu esposa, lo normal es no ser romántico, lo normal es tratarla de manera brusca, lo normal es no creer en el amor. ¿Qué es lo normal? No, lo normal es todo lo contrario. Lo normal es lo que hacemos nosotros. Lo normal es honrar a tu mujer en todo momento, a toda hora. Eso es lo normal. Al que le guste bien y al que no le guste, pues mala suerte. Sí, y ahora con esto que haces del Pistec Lab, que me parece una labor fundamental, y puse el ejemplo ahí atrevidamente de Camilo porque lo han criticado mucho por el amor que le profesa Evaluna. Pero yo he visto a Mau en las redes con Sara, y Mau se derrite con Sara. Entonces, yo no entiendo que eso tenga nada criticable, sino todo lo contrario. O sea, se nota con Ricky que se desvive por Steph también. Pero es que así es que debe ser. No hay nada raro. Yo creo que más bien esas críticas que venían aparte... O sea, uno, cuando empezaron a venir lo de las críticas y los memes de Camilo y de Evaluna, yo lo primero que le dije a Camilo, ¿es esto lo mejor que te puede haber pasado? Porque en una semana lanzas tu disco, y si se está viralizando de esta manera, tú lo único que vas a utilizar es esto para vender discos, papá. Y efectivamente... ¡Y funcionó! Yo creo que muchas veces la gente critica lo que envidia, y critica lo que no puede tener. Entonces, o lo que no ha logrado vivir aún. Y yo, como fanático aparte de Camilo y de Evaluna, me enorgullece saber lo que ellos, como pareja, están haciendo en la juventud, que le están recordando a todas las parejas jóvenes y a las niñitas, y les están dando un nuevo estándar de lo que ellas deben permitir o esperar de la persona que está tratando de enamorarlas, ¿no? Una persona que la trata de la manera que también lo trata mi hermana. Yo quisiera eso para una hija mía, por ejemplo, o para mi hermanita. Entonces, saber que hay millones de jóvenes que están viendo esa relación y las relaciones de todos los que estamos aquí, y que están, de alguna u otra manera, utilizándola como ejemplo, me parece una bendición muy bonita. Y nada, eso. Hablé por Cami, pero te piropié, Cami. Y Cami hoy está calladito. Cami, mejor dicho, le salen letreros. ¿Podemos hacer la despedida, Carlos? Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Es que uno, ¿cómo va uno a desperdiciar? Cami, si quieres despídete vos, Cami. Le tocó hablar a Cami y lo interrumpió. Cami, lo primero que me da un cordial saludo. Cuma ahí, despídete. ¿Cómo va uno a desperdiciar este momento cuando tiene la familia completa? Pero bueno, no, maravilloso. Me parece que hay ejemplos chéveres. Y esto que estaba sucediendo con la familia Montagné, me parece un ejemplo completo para todos. Que cierre Cami, que cierre Cami, porque es lo mínimo. Y Camilo, Camilo, ¿cómo estás ahí en esa? Oye, impresionante. Mira, Camilo, todo el camino que tú has recorrido y los pasos que tú has... De alguna manera, siento que Camilo había dado unos pasos lentos y de un momento a otro saltó y saltó al lugar que tenía que llegar. Me parece increíble. Bueno, Dios tiene... Dios está a cargo no nada más de la ruta, sino de los tiempos de la ruta también, ¿no? Sí. Y no siempre el afán que uno tiene es el que le conviene tampoco, ¿sabes? Yo le agradezco tanto a Dios que el reflector se me prendió no cuando yo más quería que se prendiera, sino cuando estaba un poco más listo para que se prendiera, ¿no? Seguramente si se hubiera encendido ese reflector que yo tanto soñaba en otro momento, tal vez hubiera quedado hasta en ridículo con ciertas cosas con las que no estaba listo para dar pasos adelante, ¿no? Le agradezco mucho a Dios eso. Las puertas que me abre, pero sobre todo le agradezco las puertas que me cierra. Uf, eso yo se lo agradezco a diario. Y amo lo que está pasando con esta canción. Me siento orgulloso de ser parte de una canción que sé que va a ser para la historia y a través de alguna u otra nota, alguna u otra palabra que dice en esta canción, poder tocar y disponer el corazón de las personas hacia una verdad más grande que ellos mismos. Y de nuevo, con el amor de lo que estábamos hablando, como la más grande de todas las revoluciones, me siento muy orgulloso. Maravilloso. Amén. Yo creo que no me queda más que decirles. La verdad es que yo siento que la humanidad necesita hoy más que nunca muchas cosas que nos llenen de optimismo, de esperanza. No ha sido un momento fácil para muchas familias, ni siquiera para la mía. Entonces creo que la humanidad entera necesita nutrirse un poco de estas cosas y creo que Amén ha caído en un momento maravilloso, como ustedes lo afirman. Muchachos, muchas gracias. Que tal vez te queremos, hermano. Hermano, gracias por todo. Gracias por el apoyo siempre, bro. Y gracias a toda la gente de Colombia escuchando el otro lado. Saludos a todo el equipo. A ustedes, muchachos. Muchísimas gracias. Regálenos un saludo para Vibra. Lo que quieran decir, que incluya tu corazón no late, Vibra. No sé si en 2021, Amén, tu corazón no late, Vibra, como ustedes lo quieran decir. Bueno, soy Ricardo Montaner. Estoy con Mau, con Ricky, con Camilo. Y mi corazón no late, Vibra, Vibra. Amén. Gracias, muchachos. Nos vemos, nos amamos. Chao.